Nos había prometido Ana María Vega que iba a hablar de epilepsia, que es una de las dolencias bastante habituales, pero que suele desconocerse. Sí, o no se tienen datos o poco se habla de eso. Así que por eso es que ahora justamente nos va a hablar de eso. Buen día, Ana María. Buen día, muchas gracias. El 14 de febrero pasado se celebró el Día Internacional de la Epilepsia. Como siempre decimos, cada vez que se designa un día especial para hablar de alguna problemática de salud, se busca llamar la atención sobre ese día, ¿no? No pudimos en ese momento, abordamos otro tema, pero creemos que la epilepsia es una patología que necesita de mucha atención. Y por eso hoy vamos a comentar algunos aspectos importantes. Estamos hablando de una enfermedad neurológica que es crónica y muy frecuente. Esto de ser crónico es importante tenerlo en cuenta porque hay algunas personas que piensan que cuando se da una situación de expresión de la epilepsia, esta no va a volver a aparecer. Y no tienen los cuidados pertinentes. Y no es así porque si no se hace el tratamiento correcto, va a volver a aparecer. Además, dije que es muy frecuente y sí porque se considera que en nuestro país afecta a una de cada 100 personas. Y según la Organización Mundial de la Salud, cada año se diagnostican unos 5 millones de casos a nivel mundial. ¿De qué estamos hablando? De una problemática que se caracteriza por convulsiones recurrentes, que son descargas eléctricas en distintas partes del cerebro y que se manifiestan a través de contracciones musculares involuntarias. También puede haber pérdida de la conciencia, alteraciones del movimiento, de los sentidos y de otras funciones cognitivas. Para lograr un buen manejo de la epilepsia, las y los especialistas recomiendan tener presente que el entorno del paciente esté informado. Aunque se conoce cada vez más sobre este tema, los expertos y las expertas remarcan que falta mayor conciencia sobre, por ejemplo, qué hacer frente a una persona que sufre una crisis de epilepsia. Por ejemplo, se sabe que en el 90% de los casos, estas crisis son breves, pueden durar entre 1 y 3 minutos. Y la buena noticia es que, bien asistidas, estas crisis no conllevan ningún riesgo de vida. ¿Cuáles serían los cuidados básicos que debemos tener cuando nos damos cuenta de que una persona está atravesando una crisis de epilepsia? Primero, ponerla de costado. Generalmente, se caen, están en el piso. Entonces, para que no golpee la cabeza contra el piso, hay que colocarle un buzo, un toallón, alguna tela, un almohadón. Algo que pueda servir para amortiguar esas contracciones que se van dando y esos movimientos. También hay que aflojarle la ropa alrededor del cuello, no abrirle la boca, acompañarla hasta que pase esa crisis y si este episodio llega a durar por más tiempo, acudir a un centro médico o llamar a una ambulancia. En general, inclusive en las escuelas, muchas veces preguntan a las madres y a los padres qué hacer en casos de una crisis epiléptica. Pese a que es una cuestión de primeros auxilios, básica, que se debería conocer. Todavía existe, por ejemplo, alguno de los mitos como que la persona se va a tragar la lengua o que hay que meterle algo en la boca para que no se muerda, pero resulta que es todo lo contrario. Hay que dejar que la persona esté tranquila, que respire y hay que ponerla de costado nada más. ¿Por qué? Porque si puede llegar a provocarse algún vómito, la persona puede aspirar su propio vómito y eso es lo que le va a generar un problema más grave. Entonces, claramente, solo basta con ponerla de costado, cuidar la cabeza y esperar a que pase esta crisis. Ahora, ustedes, si no lo saben, se preguntarán ¿qué causa la epilepsia? Bien, esta enfermedad se diagnostica tras desarrollar dos crisis epilépticas diferidas en el tiempo, sin que haya una causa aparente en el momento en que ocurre. Luego, se van a indicar estudios más precisos para identificar el origen y establecer los pasos siguientes a tomar. Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, suele aparecer en los primeros 5 años de vida. Esto puede ser por malformaciones de nacimiento o por enfermedades de origen genético, pero también pueden darse más casos a partir de los 60 o 65 años. Y esto puede ser consecuencia de traumatismos cerebrales, porque se desarrolla un ACV o por distintos cuadros de demencia. Habíamos dicho que en el caso de las niñas y los niños, esto podía ser de origen genético. Bueno, entre un 30 y un 40% de las epilepsias son de origen genético, incluyendo algunas de las variantes más severas. Y entre las causas genéticas de la epilepsia, las causas genéticas de epilepsia tienen un tratamiento diferente. En esta enfermedad es crítico comenzar por conocer cuál es la causa para luego elegir específicamente el tratamiento que dé los mejores resultados a obtener. Según datos de la Liga Internacional contra la Epilepsia, una asociación que clasifica tipos de convulsiones y síndromes epilépticos, existen múltiples subvariedades de la enfermedad. Su clasificación ayuda a los médicos y médicas a tomar decisiones, a pararse mejor frente al o la paciente para hablar de un pronóstico y predecir si ese cuadro va a ser transitorio o se va a sostener a lo largo de toda la vida. La doctora María Bacareza, médica neuropediatra del Hospital Italiano de Buenos Aires, afirmó que es importante determinar los cuadros de epilepsia refractaria que son aquellos en los que los y las pacientes no logran controlar sus crisis tras haber intentado con al menos dos medicaciones antiepilépticas tradicionales. Esta variante severa de la enfermedad representa un 30% de los casos y suele darse en pacientes que además presentan discapacidad intelectual o autismo. Cuando no se responde a los medicamentos, se necesita un enfoque diferente y la terapia cetogénica, que consiste en modificaciones nutricionales específicas con un seguimiento multidisciplinario estricto, obtiene muy buenos resultados en la reducción de las convulsiones diarias, aseguró la doctora Bacareza. Finalmente, es importante tener presente que hoy contamos con la ley 25.404, que es la ley nacional de epilepsia, que protege a las personas con esta enfermedad y garantiza que reciban el tratamiento que necesiten, incluso quienes no tienen cobertura de salud. Por eso es tan importante que siempre esté abordada por un neurólogo o una neuróloga infantil, en el caso de los niños y las niñas, a su vez conocer cuáles son los primeros auxilios que es posible acceder al tratamiento. ¿Y por qué? Y precisamente porque los especialistas y las especialistas aseguran que lograr un buen control de esta enfermedad mejora la calidad de vida de los y las pacientes, disminuye la posibilidad de accidentes, de presentar una crisis o de sufrir problemas sociales y laborales. De esta manera, entonces, la idea de este espacio hoy fue acompañar a los profesionales de la salud que trabajan en esta temática para terminar con los mitos existentes en relación a la epilepsia, que toda la población sepamos cómo actuar adecuadamente y que quienes viven con esta patología puedan ser abordados adecuadamente por el sistema de salud. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Es importante esto de la epilepsia porque, efectivamente, como ella decía, hay mitos que, obviamente, en su condición de mitos se van repitiendo algunas prácticas que hay que hacer que no son más. Se transforman en algo habitual. Una película sobre esta problemática, ¿no?, con Darín, que se llamaba El Aura, que yo recomiendo no verla. ¿Por qué? Porque era... Era aburrida. Ah. Esa que pensaba en un bosque, ¿esa? Sí. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Es rara. Creo que es la película más rara de Darín. Me hubiese gustado esa. Eh, Laura, pero no, era... No. El Aura. Raro porque venía del mismo director de Nueva Reina que había hecho una película súper entretenida. Sí, debe ser esa, debe ser la compensación, la ley de la compensación. Y después se murió. Hizo una cosa... Y después se murió. Sí, después se murió. Sí. Por... Bueno, muchas gracias, Ana María. Hasta mañana, ¿eh?